Esta supervisión y fiscalización la hemos hecho de manera conjunta con la FEL, con Interpol, la Policía Turística, la Cámara Hotelera y el SEDE y hemos procedido a la revisión de cada uno de los hoteles, alojamientos y residenciales que se encuentran en la zona de la bimodal. Hasta el momento hemos revisado cinco de los cuales dos se ha procedido a la clausura. Este sexto vamos a proceder a la clausura porque al mismo tiempo de que NOC reúne las condiciones de salubridad y de condiciones arquitectónicas vamos a proceder a la clausura. Al mismo tiempo la FEL en estos momentos está procediendo al levantamiento porque se han encontrado sustancias controladas como marihuana en este alojamiento. Así que hemos encontrado personas extranjeras, tanto paraguayos como colombianos, pero cuentan con su documentación y la FEL y la Interpol al mismo tiempo están haciendo el respectivo peritaje para saber cuál es la función de ellos que están acá. No estaban registradas, no están cumpliendo la mayoría de los alojamientos con el parte diario de registrar efectivamente a todas las personas que llegan a alojarse en cada uno de estos alojamientos. Es de esa manera que también nosotros procedemos a la clausura del respectivo alojamiento. Hablo de observaciones, ¿cuáles son las observaciones que se han hecho? ¿No cumplen el tema de las habitaciones? El tema de salubridad realmente deja mucho que desear. Y no es esa la cara de Santa Cruz que queremos mostrar de manera turística. Los cuartos son de manera pequeña, los baños son muy chicos, no cuentan con sábanas limpias, con colchones limpios. Así que no vamos a seguir con este tema. Vamos a proceder a la clausura, así que los invito a que me acompañen. ¿Alguno de los alojamientos antes, por favor, funcionaba como lenocinio? ¿Por qué ha habido denuncias también en esta zona de la terminal Bimodal? Efectivamente, hemos recibido la denuncia de que hay algunos alojamientos que tienen dependencia del lenocinio. Así que todos esos que están trabajando de esa manera van a proceder a la clausura.